Hola, mi nombre es Juan Caballero y esto es Inglés en Español. La lección del día de hoy va a ser cómo hacer plural en el idioma inglés. Y cuando me refiero a plural me refiero a los verbos o a los sustantivos o las palabras, por así decirlo. ¿Cómo hago plural en inglés? Como en todo hay reglas. Y empezamos con la primera. Cuando tu palabra o tu verbo, porque aplica para los dos, termina en S, en SH, en CH, en la consonante X o la letra O, a esa palabra le vas a agregar las letras ES. Así de sencillo. Cuando tu palabra o tu verbo termina en cualquier vocal más la Y, a esa palabra le vas a agregar únicamente la letra S. Y por último, cuando la palabra o el verbo finaliza en cualquier consonante más la Y, la Y se vuelve I latina o I de puntito, como tú le quieras llamar, la E y la S. Vamos con los ejemplos. Empezamos con la C, con la SH, en este caso, digamos la palabra PUSH, que es empujar. PUSH. Para que yo la haga plural, está acabando el SH y mi regla me dice que tengo que agregar una ES. Por lo tanto, de PUSH, para hacer la plural se vuelve PUSH. PUSH, PUSHES, agregué la E y la S, tal como lo dice la regla. Empezamos con otro ejemplo que es la palabra FIX, que es componer FIX. Esta es la palabra original, FIX, el verbo FIX. Según la regla, si mi verbo o mi palabra termina en X, yo voy a agregar la E y la S otra vez. Y de FIX, vas a hacer FIXES. Vamos con un verbo que acaba en O, como por ejemplo el verbo GO. Su manera normal es GO. Para hacerla en plural, según la regla, se acaba en O, yo tengo que agregar la E y la S para hacerla en plural o para hacerla en tercera persona. Y de GO pasa a GOES. Estoy agregando la E y la S. En estas tres estoy mostrando tal como sigue la regla para hacer el plural en un verbo, en una palabra o en un verbo, porque aplica para las dos. En el caso de las palabras para hacer plural, en el caso de los veros para señalar cuándo es tercera persona, cuándo es el, ella o esto. Vamos con el segundo ejemplo o con la segunda regla. Cuando mi palabra termina con la vocal, como mencioné, más la Y, yo solo voy a agregar una S. Así de sencillo. Vamos con un ejemplo. La palabra KI, que es llave, KI. Según la regla, si termina mi palabra, si mi palabra termina con Y pero tiene una vocal antes, como es la E, en este caso para yo hacerla plural, le voy a agregar únicamente la S. Tal como me dice la regla. Y vamos con la última regla, que cuando mi palabra termina con cualquier consonante más la Y, la Y se vuelve en I latina, como yo la conozco, o I de puntitos, así que se hace más fácil, más la E y la S. Como por ejemplo, la palabra, la palabra baby. Baby, ese es el singular, baby, bebé. Si yo quiero decir plural, tal como dice la regla, mira que aquí tengo una consonante y una Y, y lo que me dice que se vuelve I, E, S. De baby, vas a ser babies, tal como dice la regla. Consonante Y se vuelve I latina, E, S. Y para finalizar esa lección les diré que si la palabra o el verbo no finaliza en ninguna de esas letras, y tampoco finaliza con ninguna de esas niestras, y necesitas aceptar tu palabra o tu verbo, es únicamente el agregar la letra S. Fácil. Mi nombre es Juan Caballero y esto fue Inglés en Español. Gracias.